Ok, hoy nos encontramos en la Santa Clara, la Runa Santa Clara, un museo arqueológico que vamos a conocer el día de hoy. Aquí con Ben y mira con Diego, vamos a transportarnos a este lugar de la cultura de Guatemala. Este fue un convento que se llama Santa Clara de las monjas y el cual vamos a transportarnos a conocerlo, la arquitectura y sobre todo el ambiente. Aquí con Ben y mira con Diego, vamos a transportarnos a este mundo. El tiempo se estanca, se estancó y esto fue lo que quedó del convento de Santa Clara. Este es el convento de Santa Clara de las monjas, estamos viendo lo que quedó y sobre todo transportándonos a este tiempo 2021, donde aquí estamos recorriendo este lugar, mostrándosela a todos ustedes, lo que es la cultura, lo que queda de ese convento. Vamos a seguir recorriendo y conociéndolos. La historia, el tiempo, nos traerá a este convento de Santa Clara. Podemos ver todo lo que queda todo aquí en pie, todos los rincones de este convento, los jardines y todo lo que hasta el día de hoy se ha conservado a través del tiempo. Seguimos recorriendo aquí este lugar. El tiempo. Aquí el tiempo se ha detenido. Aquí van a realizar una boda aquí en este convento. Estamos aquí con Ben y mira con Diego, transmitiendo este lugar tan precioso. El tiempo no se ha detenido y la arquitectura de este convento aún sigue en pie y se pueden realizar bodas para eventos sociales, el cual pues es una bendición, ¿verdad? Y aquí con este movimiento podemos apreciar todas las ruinas, todo lo que había en estos pasillos, cómo se comportaban. Las ruinas son preciosas, sin duda. A través del tiempo, el tiempo pasa y este convento pues es una elegancia aquí cuando se pueden realizar bodas, 15 años. Como les platico, es un convento muy relativamente precioso para aquellos tiempos. Y ahora pues aquí estamos con Ben y mira y con Diego transmitiendo estos momentos especiales. Pues es una bendición compartirles, compartirles. Al final podemos ver el volcán que ilumina, que decora este lugar, el convento de Santa Clara. Jardín. Jardín. Ok. Y ahora los de los eran sus primeros. Vale, ¿eh? Fuerte el aplauso para ellos, por favor. El partícipe es de una boda aquí en este convento. Te pedí, con mi fuerza los besos, te escribí en un par de besos, que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocer. Mis abrazos te llamarán, a un ladito reina calma. Te soñé, te presentí. Cada día tu llame, tu llame. Si tuvieras una bendición en este tiempo tan precioso. Una boda. Conociendo este lugar precioso. Te gusta este video porque es un momento especial que, estando aquí en Guatemala, somos partícipes de una boda. Bendiciones. Aquí recorriendo el convento de Santa Clara. Las ruinas. Todo el movimiento que se me movía. Aquí podemos ver. En todo movimiento, toda bendición. Un fuerte saludo para todos ustedes. Espero que sea de su agrado este video. Simplemente hoy somos partícipes de este tiempo que Dios ha permitido y a través de estas imágenes te llevo para que tú te sigas deleitando. Síguenos porque vamos a encontrar nuevas cosas diferentes aquí en este viaje a Guatemala. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! El segundo nivel. Vamos a ver cómo se miraba a través del tiempo. Pues ahora estamos aquí conociendo. Las montañas, a través del tiempo, hemos venido a este lugar, a este convento. La principal, la cúpula, podamos decir así. Y a través de esta ventana podemos apreciar el volcán al fondo. Donde se hacían, se reunían todas las monjas de este lugar a celebrar, a compartir, a compartir la palabra, sobre todo, que era la planta, la raíz principal de todo, ¿verdad? ¡Bendiciones! Aquí podemos ver la belleza de este lugar. A través del tiempo, siempre compartiendo lugares especiales para que tú vengas y los conozcas aquí en Guatemala, en la antigua Guatemala. Te invito para que seas siempre el partícipe de estos videos, que lo único que tratan es llevarte a este lugar. Simplemente recorriendo este lugar precioso, aquí en este convento. Podemos ver lo precioso que había sido en aquellos tiempos, pero hoy tenemos la bendición de estar aquí, junto con Ben y Mira con Diego. Disfruten estos momentos. Disfruten estos momentos. Sin duda fue un convento muy grande, muy grande, lleno de monjas y que se movían en este lugar. Este era el jardín donde ellos venían a disfrutar de sus tiempos libres. Simplemente hoy fue un día muy especial, donde venimos a conocer este convento de monjas. Santa Clara, bendiciones. Este lugar se llama el Tanque de la Unión, donde usualmente venían y lavaban su ropa. Es una bendición estar en este lugar precioso que nos ofrece. Puedo ver el jardín, el jardín que la adorna con los volcanes allá alrededor. Al fondo tenemos esa pintura que viene siendo todo lo precioso aquí de Guatemala que nos ofrece. Y aquí a través de Ben y Mira te invito para que veas este video y si es de tu agrado, compártelo. Bendiciones. Este es el Tanque de la Unión, un parque muy precioso donde podemos ver todo lo que se ha apreciado a través del tiempo y se conserva. Simplemente hoy es un día muy especial que les comparto para todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones.